bueno bienvenidos a mi canal de mi cocina gif con una receta más un postre pues postre espectacular añadiendo una fruta de temporada higos variedad cuellos de dama o algo así me han dicho o algo así parecido pues aquí están los higos que os puedo asegurar que lo he probado y esto es mermelada pura un escándalo bueno tenemos yogur griego natural los higos un vinagre de mango espectacular es un vinagre balsámico de mango ojo a este toque aquí tenemos albahaca unas hojitas albahaca que le vamos a añadir también y azúcar moreno vais a ver qué postre más sencillo más rápido el que se atreva a hacerlo va a subir al séptimo cielo bueno comenzamos bueno comenzamos a preparar el postre venga hay un poquito de vinagre de mango azúcar moreno también al gusto aquí hay dos cucharadas soperas de azúcar vamos ahí y lo que hacemos es moverlo todo bien y que se quede todo bien integradito bueno ahí tenemos seguimos vamos allá vamos a preparar los higos cortamos ahí con cuidadito fijar fijar fijaros que escándalo de higos espectacular bueno bueno ahí tenemos suficiente seguimos vamos a comenzar a emplatar mirar ahí que lo vamos a inventar así poquito a poco fijaros estas rodajitas que parecen sandías y ahora fijaros vamos soltando así las hojitas de vaca ahí así lo dejamos fijaros ahí y ahora vamos con unas gotitas ahí así ahí del vinagre y de mango ahí queda eso nos vamos a la cata y en life bueno bueno aquí en la cata y en life con este postre sencillo rápido espectacular con higos de temporada de higos a brevas de brevas a higos higos variedad cuello de lama es que están de verdad que no me resisto voy a por eso porque es que esto lo probaba antes el higo y solo imaginadme lo que es esto mirar hacer lo de verdad ese vinagre de mango que le da ese toquecito también tropical ahí con el vinagrito el dulce que es tan dulce como la mermelada los higos verde con albahaca yogur griego agrio bueno 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 de verdad voy a seguir a ver si he fallado qué cosa más rica de verdad esto no tiene nombre que fácil que rápido y qué divertido es esto sí o sí sí o sí está espectacular y lo sabes que lo sabes o sí sí o sí o sí o sí o sí o sí Gracias.